Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Nuestro cordial saludo para todos ustedes que nos siguen en este curso llamado Por los Caminos de Jesús, una introducción al Nuevo Testamento. En la última sesión hablábamos del concepto de evangelio, el anuncio de la buena noticia que transforma. Y en este caso, pues para nosotros el evangelio es el anuncio de la persona de Jesús, no tanto su biografía, sino la persona de Jesús, por supuesto, con elementos biográficos, como los vamos a descubrir en los diversos evangelios. Pero ese Jesús con su vida, la palabra hecha carne, con sus hechos, con sus dichos, con sus acciones, con sus prodigios, lo que constituye la buena noticia que llega a su culmen con la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y así lo presentamos como Jesús, el Cristo, el Señor, el Salvador, tal como lo podríamos encontrar resumido en la teología de San Pablo. En la Dei Verbum, en el número 18, vamos a leerlo rápidamente, se nos dice cuál es el origen apostólico de los evangelios. Es decir, los evangelios, los cuatro evangelios, y que lo vamos a ir desglosando poco a poco, sobre todo los sinópticos, tienen un origen apostólico. Lo dice así en la constitución de Dei Verbum. Nadie ignora que entre todas las escrituras, incluso del Nuevo Testamento, los evangelios ocupan con razón el lugar preeminente, puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador. La iglesia siempre ha defendido y defiende los cuatro evangelios como que tienen su origen en los apóstoles. Pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito. Fundamento de la fe, es decir, el evangelio, en cuatro redacciones, según Marcos, Mateo, Lucas y Juan. También nos dice el número 19 de la Dei Verbum acerca del carácter histórico de los evangelios. Voy a leerlo. Dice esta constitución. Los apóstoles ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado. Con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de la verdad. Los autores sagrados escribieron los cuatro evangelios, escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias, reteniendo por fin la forma de proclamación de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Escribieron, pues, sacándolo ya de su memoria o recuerdos, ya del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra para que conozcamos la verdad de las palabras que nos enseñan, como nos enseña el primer capítulo del Evangelio de Lucas al inicio, en el versículo 2 a 4. Fíjense bien que este texto de la David Barrow nos dice a nosotros cómo en el fondo fueron preparados los evangelios. Ya hablábamos en la última sesión de que había tradiciones orales que se transmitían por personas que tenían recuerdos y generalmente tenían su fuente en los testigos oculares, es decir, los apóstoles y discípulos y, por supuesto, también la Virgen María, de todo lo que habían visto y, sobre todo, aprendido en el acompañamiento de Jesús. Algunas de esas tradiciones orales se fueron poniendo por escrito y se iban transmitiendo hasta el momento en que, por inspiración del Espíritu Santo, ciertamente hubo algunas personas que las pusieron por escrita, por escrito, y son los que conocemos como los evangelistas. Los evangelistas tuvieron que realizar un notable esfuerzo a la hora de la redacción final de los evangelios. En primer lugar, porque debieron elaborar la tradición de Jesús antes y después de la resurrección, tratando de ser lo más preciso, lo más sincero, y, sobre todo, manteniendo la verdad de los hechos, de los dichos, etc. Y, en segundo lugar, porque los evangelios son obra de la iglesia primitiva, y en ella se reconoce la iglesia de aquella época, de aquel momento, de aquella hora. Y, por otra parte, los autores de los evangelios son verdaderos autores. Cuando ellos se sientan o ya deciden poner por escrito las diversas tradiciones, pues lo están haciendo con nombre y apellido. Algunos hablan de que a lo mejor fue una obra colectiva, pero no importa si es colectiva o es individual, lo importante es que fueron puestas por escrito. Estos escritores del Nuevo Testamento se expresan según su manera peculiar de concebir la tradición, la teología acerca de Jesús, el Cristo, y también subrayan las experiencias y necesidades de sus comunidades. La iglesia define que el origen y la naturaleza de los evangelios está, pues, precisamente en estos hombres, en estas personas que fueron fieles a lo que recibieron. Y se habla de la selección, primero de la tradición oral y escrita, luego las realizaciones de síntesis de todo el material, y luego ya después el estilo propio de cada uno de estos evangelistas. Hay tres evangelistas que trabajaron muy cercanos, que son Marcos, Mateo y Lucas. Y estos evangelios los llamamos los evangelios sinópticos. Ya hemos hablado, hemos mencionado un poco de ello antes, pero ¿qué significa la palabra sinóptico, sinopsis? La idea viene de dos palabras griegas, sinopsis, visión de conjunto. La idea viene porque si uno coloca cada evangelio, vamos a ponerlo en esa terminología, en tres columnas, uno puede ver de un solo golpe las tres redacciones y, sobre todo, que coinciden en un alto porcentaje. Luego, cada autor le pone su estilo, su forma de hablar, su forma de escribir, y también algunos recuerdos que no necesariamente comparten otros de los evangelistas. Pero lo importante es que a nosotros, como lectores, nos toca la tarea de desentrañar el origen de los evangelios y verlos, compararlos y tratar de ver que aunque haya algunos elementos muy propios en uno y otros elementos propios de otros evangelistas, no por eso significa que uno es más completo o menos completo, sino que contienen los elementos fundamentales de la vida de Jesús. Una característica muy importante en los evangelios es que son narraciones que tienen connotaciones históricas, no son como las cartas o los discursos o los salmos, que son otras formas literarias. Estas son, dijéramos, unas características propias, lo que es la narrativa, la narratividad de los evangelios, la forma como fueron escritos. Los evangelistas no escribieron historias acerca de Jesús llamado Cristo, sino que nos dejaron en formas narrativas, fíjense bien, en formas narrativas, diálogos, a veces algunos discursos, algunas descripciones, si pudiéramos hablar así, algunos reportajes de los acontecimientos y las experiencias históricas a partir de la persona de Jesús. Y entendemos por historicidad la descripción de los sucesos y hechos temporal y localmente situados. Con esto no subestimamos el significado de relato, porque se puede narrar historias ficticias o mágicas, como es el caso de las parábolas. No es que sean relatos mágicos, sino relatos ficticios, ejemplos, en el buen sentido de la palabra, pues fábulas que pretenden dar una enseñanza sobre un determinado tema. El primer evangelista es Marcos. No hay que asustarse. Quiero decirlo claramente, porque a veces cuando uno dice estas cosas, alguna gente dice, ay, nos está cambiando la fe. No, 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 no estamos cambiando la fe. El primer evangelista que aparece es Marcos, y luego Mateo y Lucas. Mateo y Lucas, sin descartar otras fuentes que puedan tener, tienen como base el evangelio de Marcos. Marcos es escrito hacia el año 70, como lo vamos a ver posteriormente. Pero el primer evangelista expone escuetamente, de una manera clara, muy sencilla, con un lenguaje muy sencillo, los principales momentos de la vida de Jesús. Mateo y Lucas, por ejemplo, añaden otras tradiciones que hablan de la infancia de Jesús. Marcos no habla de la infancia de Jesús. Y Marcos, en el capítulo 16, es menos explícito que Mateo, que Lucas y posteriormente que Juan, en todo lo referente a la resurrección. Lo cual no significa que la niegue, sino que tiene menos, dijéramos, referencia a las que hace, por ejemplo, Lucas, que habla de los discípulos de Maús. Y tanto Mateo como Lucas hacen una mayor explicitación del mandato evangelizador. Pero el primer evangelista, Marcos, describe las palabras de Jesús y para ello narra los dichos de un personaje, sus motivaciones y actuaciones. Cuando leemos un texto narrativo, de cualquiera que sea, siempre vamos a descubrir el hilo conductor y sus relaciones e interrelaciones. Pero la trama de la obra solo es percebida por el lector cuando leemos íntegra la obra. Esto no sucede no solamente con los evangelios, sino con cualquier novela, cualquier relato. Es como cuando uno va al cine y va a ver una película, cualquiera que sea un drama o una película, que tiene, va a tener un fin. Nos podemos imaginar de pronto el fin y resulta ser otra cosa, porque hay que seguir toda la trama, todo lo que el autor pretende indicarnos. Lo mismo sucede con una novela, lo mismo sucede con el evangelio. Quizás después de haber leído muchas veces el evangelio, podemos tomar trozos para una meditación, para una explicitación, pero por eso es importante y sobre todo una tarea que podría tenerse como consecuencia de este curso es el leer completo cada uno de los evangelios, porque nos va a dar entonces no solamente la visión de conjunto de cada uno de ellos, sino nos va a ir introduciendo en todos los pasos para llegar a la culminación del momento importante de lo que pretende el autor y va a descubrir así el hilo conductor para poder descubrir la trama y concretamente la finalidad. La trama o argumento literario es semejante en los tres evangelios sinópticos y está basada en personajes. Jesús, los discípulos, los fariseos, los sumos sacerdotes y escribas, Pilato, la muchedumbre, el pueblo, y dentro de esta muchedumbre, pues los diversos encuentros que tiene el Señor con los pobres, los enfermos, los publicanos y también con aquellos que se dejan llevar un poco por los sumos sacerdotes, los fariseos, etc. La trama tiene un inicio que es el ministerio público de Jesús en Galilea una vez que Juan es entregado, como nos dice el capítulo primero, versículos 14 y 15 de San Marcos y va creciendo su desarrollo. La contradicción del proceso de Jesús, la hostilidad de su doctrina y sus consecuencias, la meta de Jesús en Jerusalén y sobre todo el conflicto final con el proceso de Jesús, la pasión, la muerte y la resurrección, de lo cual tuvimos oportunidad de estudiar un poco antes de la Semana Santa con el curso sobre los relatos evangélicos de la pasión. Lo que es importante es que el origen de los evangelios, fíjense bien, el origen de los evangelios está en el relato de la pasión donde los autores de los evangelios sinópticos señalan un proceso narrativo largo, unido y bien trenzado literariamente. Luego se fue añadiendo todo lo relativo al ministerio público de Jesús, basado pues en la enseñanza cristiana, en las diversas colecciones, tradiciones. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque, fíjense, si nosotros leemos con atención cualquiera de los tres, incluyendo el evangelio de Juan también, del cual haremos mención posteriormente, lo que más está de forma densamente expresada es todo eso que tiene que ver con los tres días de la pasión, muerte y resurrección y alguna referencia a la cuarentena pascual y los diez días de Pentecostés. Pero, fíjense, a pesar de que pueden ser más capítulos, por ejemplo, son más capítulos para tres años, pero en el fondo tres días llevan mucha más intensidad y aunque sean, dijéramos, menos capítulos, pero dedican esos tres o cuatro capítulos solamente a tres días, mientras que los demás están aplicándose a treinta años y lo que le importaba a los evangelistas, a los primeros cristianos, era entender la pasión, muerte y resurrección del Señor. Cuando aceptan la resurrección del Señor, empiezan entonces también a preguntarle a Pedro, a los demás discípulos, que le fueran explicando todo lo que es la vida de Jesús y por así, así es como van naciendo también la redacción, los relatos de los evangelistas. Los evangelistas no describieron historias de ciencia ficción ni relatos ficticios, no inventaron. Sabemos que la narrativa tiene varias formas y los evangelios nacen en comunidades creyentes como cualquier libro de la Biblia y nos descubren fundamentalmente la acción divina en la persona de Jesús de Nazaret y el cumplimiento de la antigua alianza. Por tanto, los autores de los evangelios partieron de la fe en Dios que fue descrita en la primera alianza y en la fe de Jesucristo como el Dios encarnado que viene a cumplir la misión, la voluntad de Dios de salvar. Esta fe en Jesucristo no solamente concluye con la pasión, la sepultura y la muerte, sino que constituye la proclamación del hecho central en la vida cristiana, la resurrección de Jesucristo presente en la iglesia y en la palabra. Los evangelistas usaron muchos procedimientos técnicas, recursos, narrativos para introducir a los lectores de su época y del futuro en los acontecimientos y tradiciones narradas de manera que suscitaran en los lectores la presencia del Señor resucitado. La intencionalidad de los evangelistas no era una biografía de Jesús, sino provocar a través de datos concretos de la vida, del ministerio, de los hechos, de los dichos de Jesús, introducirla, introducir a los creyentes en el seguimiento del resucitado que anunció su muerte, anunció su resurrección, anunció el reino a lo largo de su ministerio público y es un poco lo que describen también los evangelios. Los evangelistas se interesaron siempre de describir la historia de Jesús, de actualizar dicha historia, porque el Jesús de los hechos y dichos es el Señor de la historia que se encarnó, es el Señor de la vida que después repristinó con su muerte, con su resurrección. Y también se encargaron de relacionar estos evangelistas la escritura hasta el momento existente, es decir, cómo Jesús cumple las escrituras, lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Y a lo largo de los diversos hechos, algunos de ellos incluso con una referencia al Antiguo Testamento, todo lo que Jesús hizo, lo que Jesús proclamó, no es otra cosa sino el cumplimiento de la promesa de salvación de parte de Él hacia Dios Padre que lo había enviado a esta misión. Ahora bien, los evangelistas no fueron biógrafos de Jesús como ya lo indicamos, pero se basan en la historia de Jesús. Esta verdad incluso conviene a la iglesia y a todos los creyentes que se consideran cristianos. De lo contrario, algunos se habrían apropiado de la figura de Jesús de Nazaret en todos sus aspectos y facetas. Si pudiéramos decirlo con términos muy nuestros, los evangelios son una narración teológica, una narración de fe para provocar más fe, para provocar el seguimiento a partir de Jesús, de Jesús de Nazaret. No quiere decir que los relatos narrados por los evangelistas sean anacrónicos. Algunos lo pueden poner en un momento dado y quizás en el otro hay alguna diferencia, dijéramos, en la colocación, pero no significa que fueron anacrónicos. Todos acontecieron en la época de Jesús. Reflejan circunstancias y datos que responden también a la situación que ellos tuvieron que enfrentar, dar a conocer a Jesús de Nazaret. Esto nos lleva a la tradición evangélica, pero tiene valor porque indica el respeto a la historia, el respeto a los datos históricos que manejaron primero las tradiciones orales, luego las tradiciones orales que se fueron escribiendo en lo que llamamos los logias o los folios que iban de comunidad en comunidad hasta que llegaron a ser sistematizados por los evangelistas. ¿Cuál es la finalidad de los evangelios, de los cuatro evangelios, pero de manera especial los sinópticos? El primer intento de poner por escrito los hechos y los dichos del Señor Jesús supuso una novedad absoluta en el seno de la comunidad primitiva cristiana. Marcos, y junto con él pues sus colaboradores, fue el primero en narrar lo que hizo y enseñó Jesús de Nazareta. Y esta tarea fue seguida por Mateo y Lucas y sus seguidores o sus compañeros o sus discípulos. Lo importante ahora es comunicar a los lectores los objetivos del acontecimiento Cristo. Ya Pablo, Pedro, los apóstoles habían hablado de Jesús el resucitado y habían hablado de ese Jesús que había hecho el bien como lo dice el capítulo décimo del libro de los hechos de los apóstoles en aquel discurso de Pedro ante Cornelio. Nosotros somos testigos de que él hizo el bien e hizo milagros. Somos testigos de cómo los sumos sacerdotes y las autoridades lo crucificaron. Somos testigos de que él resucitó. Somos testigos de todo esto. Pero entonces llegó el momento en que ese testimonio también necesitaba de poner algunos rasgos biográficos pero siempre en una clave doctrinal, una clave de fe, una clave teológica. Lo importante pues es reconocer que los evangelios nos quieren presentar la persona. Cuando hablamos de la persona pues sus hechos, sus dichos, pero esa palabra encarnada. Los evangelios quisieron despertar, suscitar y completar hasta la madurez la fe de las primeras comunidades cristianas. Es lo que nos dice el capítulo primero versículo 4 del libro de los de Lucas, el evangelio de Lucas y los primeros versículos del libro de los hechos también escrito por Lucas. Esta tarea se lleva a cabo ¿dónde? En las casas donde se empezaban a reunir los discípulos. Acuérdense que en el capítulo 2 que hemos mencionado ya en varias oportunidades se habla de cómo los discípulos se reunían y estaban siempre en comunión en torno a la enseñanza a la celebración de la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles y eso se hacía en las comunidades cristianas que se reunían en las casas hasta el momento en que después en la evolución y el crecimiento y maduración de la iglesia pues se van creando las comunidades parroquiales las comunidades o iglesias locales. Esta tarea pues se lleva a cabo para motivar la fe y a la conversión continua como ascesis de la vida cristiana. Por otra parte Jesús es el ejemplo para todos los que quieran seguirle y comprender asimilando con la vida el proceso interpretativo de sus palabras. Todos los cristianos no solo siguen firmemente al Señor resucitado sino que recuerdan el proceso del crucificado y por eso los cristianos no podemos separar a Jesús encarnado en la historia ni a Cristo como Dios. se ha de producir en nuestra vida de creyentes esa maravillosa síntesis unión comunión sintonía con el fin de no caer en el dualismo muchas veces proclamado que separan algunos lamentablemente a Cristo de de Dios como si Cristo no fuera Dios como si Jesús no fuera Dios. El Evangelio pues nos habla de esa persona que vivió que caminó que se metió en la historia y que los evangelistas no lo refieren y no lo refieren con una dimensión quiero insistir de fe. Los evangelistas por otra parte nos ofrecen una visión equilibrada y sintética con un estilo literario pero también con un estilo teológico ya lo hemos indicado de la persona de la obra de Jesús y del seguimiento de los discípulos. Esto no se puede dejar a un lado no puede dejarse a un lado porque si se deja a un lado pues se pierde no solamente la dimensión importante sino sería como dudar de que son libros inspirados libros sagrados. Los evangelistas no son parciales ¿no? La figura de Jesús es el Señor de la vida y el Dios encarnado de la historia que no es un episodio aislado sino que constituye un bloque compacto para desarrollar la fe en el resucitado. El mismo Jesús que nació en Belén es el mismo Jesús que resucita en Jerusalén. El mismo Jesús que predicó que caminó es el mismo Jesús que se encuentra con los apóstoles y los discípulos después de la resurrección para mandarlos a continuar la obra que él inició. La misma trama literaria nos ayuda a vislumbrar en ella la teología de la salvación acontecida en el profeta de Nazaret. No podemos dejar esto a un lado. Si vemos los evangelios solo, solo, solo como un libro de historia sin referencia a la fe pues vamos a descubrir muchas incongruencias y quizás elementos que a lo mejor pueden ser discutidos pero al verlo desde los ojos de la fe vamos a descubrir sobre todo el hecho importantísimo inicial la encarnación de lo cual nos hablará el capítulo primero en el prólogo de San Juan y que esa encarnación se hizo concreta en un pueblo y se hizo concreta en un momento para abrirse después como lo dirá el libro de los hechos de los apóstoles a los confines de la tierra y también pues a la universalidad de toda la humanidad la misma trama literaria nos ayuda a vislumbrar pues la teología de la salvación acontecida en el profeta de Nazaret por eso la gente lo reconoce como un profeta así como también la llamada que fue haciendo a sus discípulos así como también el fruto de la vinculación al proceso de enseñanza del reino conviértanse el reino de Dios está cerca crean en el evangelio es decir en la buena noticia por eso vamos a describir posteriormente en y a partir de la próxima sesión las características particulares de cada evangelista los evangelistas son tres sinópticos como ya lo vimos y Juan 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 tiene unas características particulares los evangelios los cuatro evangelios constituyen un género literario singular tan único como la persona que lo originó ninguno de ellos ya lo insistimos produce una biografía de Jesús aunque haya datos que permiten después hay muchos autores que han hecho la historia de Jesús la biografía de Jesús una película sobre Jesús y siempre faltarán cosas o también la imaginación añadirá otras tantas pero ninguno pretende narrar todos los hechos notables de la vida de Cristo para lo cual como lo dice San Juan perdón en el capítulo 21 versículo 25 de su evangelio se necesitarían horas y obras y obras y se llenarían miles de bibliotecas en cualquier de ellos se observan lagunas ¿por qué? porque cada uno escribe con su estilo y no se pusieron de acuerdo sino se basan mutuamente sobre todo Mateo y Lucas a partir de Marcos ninguno encadena los acontecimientos siguiendo un orden rigurosamente cronológico como lo haría un historiador o un biógrafo palabras o frases tales como entonces en aquel tiempo después de estas cosas habiendo pasado la noche o lo que sea no siempre deben tomarse en sentido literal son recursos de carácter literario eso es como cuando uno dice todo el mundo vino a la catedral no no todo el mundo no porque la catedral no caben no cabería todo el mundo sino que quiere decir que mucha gente en tiempos atrás y entonces depende de de quien hable esos tiempos atrás pueden ser los de su niñez y a lo mejor en momentos que no se que las nuevas generaciones no conocen voy a poner un ejemplo muy concreto fíjense si ustedes le preguntan a un niño en este momento a un niñito un adolescente cuántos años tiene funcionando el celular en la sociedad le van a decir hace muchísimos años y el celular en Venezuela se vino imponiendo más o menos hace unos 30 32 años no antes antes éramos más felices porque no teníamos la complicación de los celulares que tienen un servicio muy bueno pero la gente que cuando uno les explica esto sobre todo a jóvenes y dice y usted vivió antes de la época del celular si le dicen inmediatamente uno que uno es viejo bueno son situaciones que nos ayudan a entender que la historia tiene sus momentos y por eso a veces nosotros mismos cuando hablamos de nuestras cosas de nuestra biografía no nos recordamos de la fecha exacta sino decimos bueno en la época en la época de menudo en la época del celular en la época de la televisión en blanco y negro bueno lo mismo utilizan los evangelistas en aquel tiempo en aquel con estas u otras palabras después de haber pasado una noche después de haber atravesado el lago etcétera etcétera son partículas de enlace muchas veces o transición más que indicadoras de un orden cronológico y de esos hechos que tuvieron lugar la razón de esta característica de los evangelios es que el propósito de sus autores no fue tanto la información histórica sino la transmisión de un hecho de fe de un hecho teológico la persona de Jesucristo volvemos a insistir en esto es la persona completa de Jesucristo Dios y hombre verdadero que vino a dar la salvación a anunciar el reino lo importante para la edificación espiritual de la iglesia y para la evangelización no era la posesión de unos simples relatos de la vida del señor por supuesto que si es importante lo que se necesitaba era un medio adecuado para que se pudiera a través de esos medios de esos relatos de esas imágenes muy vivas se difundiera el evangelio es decir la buena noticia y cual es la buena noticia que Jesucristo es la palabra hecha carne el salvador y que lo hizo como hombre caminando por las sendas de Israel con sus palabras con sus enseñanzas algunas ellas eran discursos otros eran explicaciones otras eran parábolas y con hechos algunos eran milagros otros eran también actitudes del señor el gran mensaje evangélico estaba inserto en la historia pero mucho más era mucho más que la historia no podemos reducirlo al hecho de que es histórico es más que historia porque es la presencia viva la presencia viva del Dios que se hizo hombre el gran mensaje evangélico estaba inserto en una historia concreta la de Jesús con la proclamación con la enseñanza con todo lo que ello nos permite conocer al señor y ello explica que los evangelistas no se sintieran dominados por el rigor historiográfico sino por el contenido espiritualmente riquísimo de sus obras de sus palabras de su persona es decir la de Cristo y por su significado que trascendía lo meramente histórico esto no significa que no tengan valor histórico sino que es que es más importante la persona de Jesús y quienes hicieron películas quienes hicieron libros sobre la vida de Jesús si se dejaron llevar por la fe muy bien ahora si se dejaron llevar solamente por el aspecto literario pues a lo mejor hasta llegan a decir cosas que son completamente sacadas de contexto y por eso hay que tener muchas veces cuidado con estos libros o con estos artículos o con estas películas que pretenden que se yo desvirtuar desvirtuar la persona de Jesús reduciéndola a lo mejor a lo únicamente humano o reduciéndolo solamente a lo únicamente divino cuando él es Dios y hombre verdadero la peculiaridad de los evangelistas que transmiten la persona la teología la enseñanza debe ser tomada en consideración cuando sobre todo después vamos a aplicar para el el la exeges y la interpretación los diversos métodos que que se van teniendo estamos llegando al final de este momento hemos visto un poco como fueron creándose los evangelios la manera como tomaron forma los evangelios invita a estudiarlos a dos niveles diferentes el de la redacción ciertamente parece la tarea de los de los exégetas pero también nuestra cuando vamos descubriendo en lo que la forma como fue presentado los hechos la selección la formación de las palabras de Jesús por eso las interrogantes porque también nosotros tenemos que hacernos muchas preguntas verdad y tenemos que tener muy en cuenta esto pero también debemos tener en cuenta la tradición apostólica de la que los diversos evangelistas tomaron sus materiales con frecuencia fijados a través de tradiciones orales etcétera lo importante es que a través de estas palabras humanas de los evangelios pues llegamos a la palabra divina del evangelio evangelio que significa buena noticia de salvación buena noticia que transforma la salvación la próxima sesión vamos a dar una información general de cada uno de los evangelistas y si nos da tiempo pues también del libro de los hechos de los apóstoles resumiendo hoy sabemos muy bien que hay cuatro evangelios tres se llaman sinópticos sinópticos significa que pueden ser vistas como en un golpe de vista si ponemos a todos los tres evangelistas marco mateo y lucas como si fuera en columna nos vamos a dar cuenta de que hay una serie de coincidencias también algunos elementos que son propios de cada evangelista y que narran los hechos de la vida la el ministerio de jesús que están todos orientados hacia lo más importante que son los tres días de la pasión muerte y resurrección y un poquito más porque son los cuarenta días de la del tiempo que jesús estuvo antes de la ascensión y descubrimos pues que si bien tienen elementos históricos lo que los evangelistas nos quieren transmitir a través de relatos a través de hechos de dichos con una visión histórica lo que quieren ver darnos a conocer es la persona de jesús no nos olvidemos esto la persona de jesús que es dios y hombre que se encarna la palabra hecha carne y que va anunciando el cumplimiento de la salvación de la promesa de salvación con el anuncio del reino de dios y que luego se realiza con su pasión muerte y resurrección para todos aquellos que lo deseen pues que deseen inscribirse yo también ya a partir de cada finalización de cada bloque se está colocando en la página web la síntesis y algunos textos que puedan ilustrar que puedan ayudar al mejor conocimiento de lo que estamos indicando pueden acudir entonces a diosesisdesancristobal.online es decir diosesisdesancristobal.online online porque tal como se escribe online como se pronuncia y aquellos que deseen pues escribir hacer llegar sus comentarios después vamos teniendo a lo largo de estos días la oportunidad para responder algunas de sus inquietudes acudir a la página web caminosintro arroba gmail.com estamos terminando esta sesión estamos en el camino de Jesús a través en este momento de los evangelios sinópticos a partir de la próxima sesión nos vamos a encontrar con tres grandes amigos Marcos Mateo y Lucas sabiendo que Marcos fue el primer evangelista o el primer evangelio y Mateo y Lucas que lo siguieron después que tuvieron como base a Marcos aun cuando también tuvieron acceso a algunas otras tradiciones o algunos otros materiales que quizás también conocía Marcos pero que o no los quiso interpretar o sencillamente a lo mejor no los conocía para todos ustedes mi cariñoso saludo nos encontramos en la próxima sesión que Dios nos siga bendiciendo la diócesis de san cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico por los caminos de Jesús con monseñor Mario Moronta los audios y textos disponibles en la página web diócesis de san cristóbal punto online el curso bíblico de Jesús el curso bíblico